recientemente se ha lanzamiento de los Xperia XA1 Ultra y Xperia L1 dos terminales que debuta Movistar para el mercado salvadoreño acá les dejo las primeras impresiones de estos dos excelentes terminales hola amigos de Tecnópolis estamos con Erika Gallardo Product Specialist de Sony para Latinoamérica acá acompañando a los amigos de Movistar que están lanzando al mercado salvadoreño ahorita dos terminales de Sony el Xperia XA1 Ultra y el Xperia L1 Erika Sony ha sido sin duda en nuestro mercado una marca súper bien aceptada bueno Sony es una empresa de súper alta tecnología y muchísimos de sus dispositivos Xperia incorporan muchas de las tecnologías que tienen en el resto de gamas de productos como en la línea alfa de cámaras o en la línea de televisores de sus pantallas y nos podrías hablar un poquito sobre estos nuevos dispositivos que acabo de conocer y que a mí me han dejado impresionado el build quality de estos dispositivos sería estupendo mucho gusto muy buenos días bueno Sony siempre ha ido a la vanguardia con la tecnología y ese día hemos lanzado junto con Movistar dos modelos que es el XA1 Ultra y el Xperia L1 el XA1 Ultra es nuestro teléfono es nuestro modelo estrella tiene una cámara trasera de 23 megapíxeles una frontal de 16 megapíxeles con flash tiene una memoria ROM de 32 GB y una memoria RAM de 4 GB y tiene un procesador de 8 múltiples eso hace que el teléfono sea muchísimo más rápido y no tengas temor que al momento de estar bajando tus aplicaciones o corriéndolas el teléfono se te vaya a fijar hemos incluido la tecnología del Tuneovo que es una tecnología para nuestras baterías que hace que la longevidad y la resistencia sea mejor y también tenemos nuestro cargador inteligente que únicamente necesitas 10 minutos de carga para obtener 5.5 horas de uso y para obtener tu 80% de carga únicamente necesitas 10 minutos adicional tenemos nuestro Xperia L1 que es este modelo que tengo tiene una cámara de 3 megapíxeles tercera una frontal de 5 megapíxeles adicional tiene una memoria ROM de 16 GB y una memoria RAM de 2 GB y un procesador de 8 nubios bueno amigos de Tecnópolis ya saben trataremos de darles un review sobre estos dispositivos para que los conozcan más muchas gracias en mis manos está el XA1 Ultra como pueden ver Sony sigue manteniendo esta de clásico diseño de ellos que es un diseño muy característico de la serie Xperia al solo verlos uno reconoce que son teléfonos Sony por el patrón de diseño este yo creería que es un phablet lo que están viendo acá es una pantalla de 6 pulgadas ese teléfono incluye un montón de tecnologías el procesador es un procesador de 8 núcleos parece ser que este es un Helio P20 es un procesador bastante capaz y bueno Sony incorpora acá con Android Nougat de entrada muchas tecnologías en la parte de la cámara a este terminal le han puesto una cámara selfie de 16 megapíxeles con un muy buen lente f2.0 y que además incorpora tecnologías como la estivalización de imagen en la parte frontal y otras tecnologías que normalmente son exclusivas de las cámaras traseras hoy se lo han puesto a la cámara frontal es un terminal muy bonito verdad es una pantalla bastante generosa sin sentirse enormemente grande yo considero que para hacer un phablet con este tamaño de pantalla es como pueden ver un teléfono bastante bueno bueno amigos de Tecnópolis este es el Xperia L1 otro terminal que está lanzando Movistar este día de la mano con Sony un dispositivo de gama de entrada pero sencillamente impresionante con una pantalla HD el diseño como ven bastante característico de la serie Xperia verdad un teléfono con muy buena cámara tanto frontal como trasera de verdad que el diseño de estos teléfonos está cada vez mejor las gamas de entrada y las gamas medias están mejorando un montón es un quad core con 2 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento interno esta pantalla que ven acá de hecho es de 5.5 pulgadas y el sensor principal es un sensor de 3 a media píxeles el frontal es de 5 entonces bueno ya saben pueden encontrar estos teléfonos ya disponibles en Movistar concluye así las primeras impresiones de estos dos nuevos dispositivos de Sony no olvides suscribirte al canal y nos vemos en un futuro video